¿Qué te parece si la presentamos? Una, dos y tres. ¡Anaís! La ganadora de Objetivo Fama y también Jairo, los dos juntos aquí. Jairo y Anaís, por favor, júntense. Anaís. Anaís, Anaís, Anaís. La última vez que estuviste aquí en Nueva York, estabas haciendo audiciones. Ahora, ¿cómo se siente realizar como ganadora? La verdad que es una emoción grande porque, imagínate, aquí la gente que uno conoce y todo se siente súper chévere, de verdad. Estoy emocionada. Y esta noche es para Randa porque todo esto es para ti, también para Jairo, los dos. ¡Vale! Bueno, ya lo saben, Jairo y Anaís juntos aquí en Umbrellas. Acérquense, nosotros vamos a parquear toda la noche a celebrar estos dos participantes. Lo dejamos ahí, Anaís. Nos pedimos. ¡Chao, chao! ¡Regresamos con Luis! ¡A celebrar! ¡Re que te he merecido! Gracias a Jack y a Anaís y a Jairo. ¡Bienvenida!